¿Quién taquea? ¿Quién taquea? ¿Quién taquea? ¿Quién taquea? Todo el mundo está bien lo que nadie quiere y se está afuera ¡Quién taquea! ¡Quién taquea! ¡Quién taquea! ¡Quién taquea! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Soy orde! ¡Aguante! ¡Muévete y perrea! ... ¡Muy bien! 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 Ayapá,uy que palesada Agarra a tu pareja bien, voy a dejar esto claro ya, ok. Agarra a tu pareja bien, voy a dejar esto claro ya, ok.